El último episodio de la serie inicia con la última escena del episodio donde vemos a Bojack y Diane sentados en el techo, lo que da la sensación de que el episodio es cíclico, no hay un inicio ni final, porque termina y vuelve a empezar. Y luego de que están ellos sentados en el techo, los latidos del corazón de Bojack se apagan. Bojack muere. Entonces, ¿qué es lo que vemos en el episodio final? Tal vez lo que hay después de la muerte. Una especie de purgatorio. O quizás solo es un último pensamiento en la cabeza de Bojack antes de morir. Un escenario creado por su mente donde Bojack no sabe que murió, algo que lo libera de tener miedo. Un escenario muy similar a su rutina en vida, pero con el objetivo de poder despedirse de sus mejores amigos y estar en paz para toda la eternidad. Tuve esta teoría porque en todo el episodio no hay ni un contacto entre personajes que no sean Bojack. Vemos a Bojack con Mr. Peanut Butter, a Bojack con Todd, a Bojack con Princess Caroline y a Bojack con Diane. Pero nunca vemos, por ejemplo, a Mr. Peanut Butter con Diane o a Princess Caroline con Shuda. Esto es algo que me pareció muy raro. No es una prueba de que Bojack esté muerto. Pero si se estuviera muriendo en el estado en que describía anteriormente, eso explicaría por qué no hay contactos entre ellos. Porque nunca ocurrieron. Todo está en la mente de Bojack. Y su mente solo iba a crear lo necesario. Su despedida con sus amigos y no la despedida entre ellos. Si hubiese habido un contacto entre los personajes que no son Bojack, esa sería la prueba de que mi teoría está equivocada. Sería la prueba de que el episodio transcurre en la vida real y no en la mente de Bojack. Pero no nos dan esa prueba. ¿Hace alguna gran diferencia si esta teoría es cierta? ¿Es relevante saber si el último episodio es canónico o una especie de purgatorio? No. Porque ya sea un caso o el otro, Bojack se pudo despedir. Y como dicen en la última escena, a veces la vida es una mierda y luego te mueres. Y a veces la vida es una mierda y sigue viviendo. Da igual.